Mira, no sabemos bien, perfectamente, porque la vez pasada se pronunció en contra de todo eso, se pronunció el Consejo Deliberante, la Comisión de Transportes, como así mismo también, es un tema que nosotros ya lo habíamos conversado con el Intendente. Mira, la lucha de nuestra contra la ilegalidad es histórica, y esto viene a sumar un nuevo problema para nosotros, o sea que traemos más ilegales todavía, y con tecnología de punta. El objetivo de ellos es como en Buenos Aires, entrar de prepo, porque acá no sabemos nosotros quién es el que lo autoriza a ellos a desembarcar acá. Ellos argumentan el trabajo con pasajeros esenciales, es un trabajo que lo hacemos nosotros, nosotros para hacer eso pagamos una licencia, una licencia que en este momento está en la orden de 4.000 pesos, y somos lo que nosotros aportamos, pagamos con nuestro impuesto. Uber, no, no le sirve, ni al municipio no le paga al municipio, no le paga a la provincia, ni siquiera le paga a la Nación, o sea que todo lo que hacen van a parar a paraísos fiscales. El tema nuestro pasa porque nosotros pagamos nuestro impuesto, y mal que le pese, y hay gente que no lo reconozca, pero gracias al canon mensual que nosotros pagamos, está establecido en las normativas, se arreglan las calles, se arreglan los semáforos, y muchas veces se preta, se arreglan las plazas, todo lo que está relacionado con la ciudad. O sea que nosotros colaboramos con la ciudad, de una forma u otra forma. Uber no tributa, o por lo menos no está previsto ningún tipo de tributación similar a la de ustedes. Para nada, para nada, no tienen ningún tipo de autorización, ahora no sé cómo hablar con el tema del seguro, porque ese es otro problema del seguro, cómo lo pueden autorizar como transporte de pasajeros si en realidad no tienen absolutamente nada. O sea que ellos prácticamente van a circular sin seguro para los pasajeros. ¿Y qué pasaría si el Consejo Deliberante aborda o analiza una posible regulación, reglamentación para ellos? Mirá, está dentro de la... Pero no tienen ninguna posibilidad. Acá si ellos quieren trabajar, de igual a igual, tienen que comprar una licencia como la hemos comprado nosotros. Algo que nos ha contado a nosotros. Vos te digo, nosotros vamos a llevar adelante una protesta, una jornada de protesta a nivel nacional, en la cual incluimos y convocamos a todos los municipios, porque acá somos perjudicados todos por igual. Bien, llegué a Uber acá, ¿cuál es la gran pérdida que tenemos nosotros? Es el tema de la inversión que nosotros hicimos, la licencia para poder trabajar. O sea que de hecho, al toque se cae el valor de eso. Lo que ocurrió en Buenos Aires, en Buenos Aires costaba un millón de pesos, y por hoy cuesta 60 mil pesos una licencia. Es lo que nos va a ocurrir a nosotros. Por eso nos vamos a oponer firmemente a que desembarque acá a Uber, porque no lo hace de forma ilegal. Ahora, Rodríguez, hay un sector de la sociedad, o algunos que han podido estar en otras provincias, en otros países, que entienden que es un servicio de mucha calidad, que es muy diferente a lo que presta el taxi, o al menos algún sector de taxis, y entienden que es muy diferente. Nosotros tenemos un buen servicio de taxis, aunque en este momento tenemos una tarifa realmente social. No nos alcanza para comprar cubiertos, pero no tanto eso. La unidad de nosotros está en perfectas condiciones, la mayoría, la mayoría están en perfectas condiciones. Sí, adelante. Sí, Antonio, buen día. Sí, pero también yo creo que hay que hacer una autocrítica que hay varios taxis en nuestra provincia que no están a la altura del pasajero cuando se suba del servicio. Por ejemplo, son quejas que nos llegan, por ejemplo, que los taxis están sucios, que las puertas están mal agarradas, que tenés que cerrar fuerte. Que las épocas, por ejemplo, de verano, no tienen aire acondicionado. No tienen cinturones en la parte trasera para los pasajeros. Claro, puntos a mejorar por ahí. No son todos, pero hay una gran parte, y creo que la autocrítica también debería venir de todos los taxistas, de que es su empresa el taxi y ponerlo en condiciones. Mirá, el taxi meteoro es un sentimiento, compañero. Yo te voy a decir, vos lo sacás al taxi meteoro porque siempre lo va a ver con un trapo para sacar el brillo al auto y estarlo en forma permanente limpiando. Y tenemos el otro sector, el sector empresarial, el sector de aquellos que tienen 40, 50, 60, 70 autos, que no tienen ni idea. El sector que tiene 70, 60 autos, no tiene la más mínima idea de lo que les pasa el auto. Que tiene un autito en forma permanente. Y nosotros estamos luchando, por ejemplo, que se dan en vigencia del 2010. ¿Por qué? Porque son autos que están en perfectas condiciones. El tema es con aquellos que nunca suben el auto, tienen tantos autos que nunca suben el auto y están en estos calmitos, yo por eso. Coincidimos con usted. Coincidimos totalmente con usted. Coincidimos totalmente. Y además también vemos a un montón de choferes trabajando en condiciones que no son buenas. Escuchame, en Tucumán, en la provincia que vivimos, que tienen unas temperaturas altísimas, estas personas que están subidas, ¿cuántas? 12 horas más o menos arriba de un taxi, trabajando en estas condiciones. La verdad que, bueno, también es bueno conocer esta interna que por ahí muchos no la saben. Y, Antonio, por ejemplo, ¿por qué hay una sola persona, por ejemplo, que tiene 40 licencias? ¿Por qué pasa eso? Y, bueno, por acá todos tienen tetraferro. La ley dice que pueden tener hasta 5 licencias. Pero hecha la ley, está hecha la trampa. Acá hay un montón de gente que tiene 40, 50, 60, 70 licencias que son los que nos producen el malete que nosotros tenemos. Exacto. Yo, perfectamente, muchas veces defiendo al flotillero. Se llaman flotillero. Muchas veces lo defiendo. ¿Por qué? Porque en estos momentos de crisis están generando puestos laborales. Te digo, y como en toda la profesión, acá tenemos médicos, contadores, abogados que andan manejando un taxi en estos momentos. La crisis nos afectó a todos. A todos. A todos nos afectó por igual. Sí. Perfecto, Antonio. La verdad que coincidimos totalmente con lo que dice usted y con las respuestas que nos da ante las otras preguntas que se hace la sociedad al subir a un taxi. Eduardo. ¿Van a mantener, Renzo, justamente, una posición de oposición, justamente, y van a movilizar cuándo decida? Nosotros lo vamos a hacer para que sea en consonancia a nivel nacional el día 14. Pero eso no quita que si es necesario, la tenemos que hacer antes, la vamos a hacer antes. Lo que les pido es que estén en cuenta, sepan separar. Está el taximetrado que tiene un auto, los autos lo tienen preservados, perfecto estado de higiene, lo tienen muy bien. A la empresa de taxi que tienen, los grandes empresarios que tienen 60, 70, sin auto, que ellos, prácticamente, ustedes lo ven más que cualquiera. ¿Por qué? Porque están en las grandes empresas. Como no tienen mucho que ofrecer en la calle, lo ponen en las grandes empresas para cubrir pedidos, ¿no? Exacto.